¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego y Bey en este día martes. Todavía inicio de semana y la información en esta rama sigue en movimiento, en este caso con el equipo de la Noria, Cruz Azul Femenil, que ya espera un fichaje tras la llegada de su nuevo estratega. De eso estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestra página de Facebook para que estén bien informados de lo que acontece en la Liga MX Femenil. Y por supuesto, dejar su like y dejar sus comentarios en los videos porque son bastante importantes y siempre los leemos. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, la máquina celeste del Cruz Azul Femenil ya espera un refuerzo. Tal es el caso de Akemi Yokoyama, esta futbolista que se desempeña en la zona defensiva de tan solo 24 años de edad. Bueno, tuvo paso con el conjunto felino, con Tigres, también con los Pumas de la Ciudad de México y posteriormente con Santos Laguna. Estaría llegando al conjunto de la Noria esta futbolista de ascendencia japonesa y vamos a ver cómo es que le va con su tercer equipo, con su cuarto equipo, en este caso Cruz Azul, tras su paso con los clubes que ya les había mencionado. ¿Cómo ven a esta futbolista llegando a la Noria? ¿La han seguido en su paso con Tigres, Pumas y su último Club Santos? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Pero manténganse al tanto del canal para que estén bien informados de lo que se viene en la Liga MX Avenida de cara al clausura 2024.